Arrancamos a hacer ejercicio, nos vamos a activar, así que dígale adiós a la almohada, eche las siete tigres para el otro lado e invite a su compañera o compañero a moverse un poquito y activarnos. No estoy solita, como siempre estoy al lado de una especialista ducha en el tema en este momento. Recibimos con un bravísimo a Gina Romero. Gracias. ¿Dónde está el bravísimo? Gracias, Andrita. Bienvenida. Gina es entrenadora personalizada, eres además psicóloga, deportiva, nos ayudas en todo el tema integral para arrancar de manera efectiva a hacer ejercicio en este 2019. ¿Qué nos vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un circuito de intervalos, el cual nos permite trabajar muchos grupos musculares al mismo tiempo, son ejercicios cortos de alta intensidad, entonces los vamos a hacer súper fuertes, la idea es que duren entre 20 a 45 segundos y descansamos 10 segundos. Importante para las personas que no tienen mucho tiempo para ir al gimnasio una hora diaria, pues estos ejercicios los pueden replicar en su celular entre semana y van a ver cómo les cambia la vida. Arranquemos. Listo, vamos a empezar con un skipping. Ahí calentando. Antes de hacer ese tipo de ejercicios también hacemos el estiramiento, ¿no? Es importante calentar, estirar para empezar este. Ahora vamos a hacer unos desplantes de rodillas hacia atrás con brazos arriba. Bien abajo. Sin bajar los brazos, duro. Listo, nuevamente. Skipping duro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas repeticiones hacemos en casa? Cuatro. Atrás. Una, dos, tres, cuatro. Otra vez. Cuatro series de cuatro repeticiones. ¿Tres, cuatro series? Cuatro. Atrás. Una, es la tercera. Dos, tres. Nuevamente. Arriba. Una, dos. Más arriba. Tres, cuatro. Atrás. Bien atrás. Los intervalos de descanso de cuánto tiempo? Diez segundos. Aquí vamos a descansar. Ya hicimos nuestros cuatro. Mientras descansamos te explico el siguiente. Este es un circuito. Ajá. Vamos a trabajar ahora abdomen y brazo. Ok. Entonces vamos a nuestras colchonetas. En una plancha alta mete la cola y vamos a hacer saltos de esquí. Saltos hacia el lado, al centro. Va una. Dos. ¡Qué fuerte! Ahora hacia adentro. Va, así puedes. Uno, dos, tres. Nuevamente. Al lado. Uno, dos, tres. No se rindan. Yo sé que me rindan. Bueno, vamos adentro. Una, dos. Perfecto. Tres. Última, duro. Uno, dos, tres. Cuatro, adentro. Una, dos, tres. Y cuatro. Ahora vamos con una parte oblicua. Quédate ahí, quédate ahí. Vamos, Sandra, si puedes. Voy a hacer ese lado. Yo creo que... Dale. Al lado. Mete la cola. Una. Dale. Flexiona. Una, dos. Mete más la cola. ¿Cómo se llama este? Y cuatro. Para trabajar los oblicuos. Una. Flexiones de rodillas. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Una. Dos. Tres. Y arriba. Vamos. Aquí descansamos. Estaban los ejercicios funcionales. Descansamos diez segunditos. Las ventajas con estos ejercicios pueden trabajar toda la parte cardiovascular, tonificar y fortalecer sus músculos ideales para hacer en casa. Fuerza de equilibrio. Fuerza todo, absolutamente todo. Estamos trabajando todo. Vamos con otro. Se llama super golpe. Es de boxeo. Vamos a pegar duro hacia abajo con rodilla para trabajar nuestros brazos, la parte cardiovascular. Sí que la necesito. Y las piernas. ¿Listo? Bueno, arranquemos. Ya dos. Dos para allá. Dos para acá. Dale, te veo. Un, dos, tres. Va. Una. Dos. Cambia. Una. Dos. Duro. Duro, duro. Tienes que golpearme. Duro, dale. Duro. Pilas. Pilas que te daño. Dale, dale, dale. Esto hace parte del ejercicio. Duro, duro. Vale. Dale. Última. Duro. Listo. Y un skipping. Arriba. Uno. Dos. Se siente. Cuatro. Uno. Arriba, arriba. Y esto nomás en cinco minutos que hacemos la sección. Cuatro, otra vez. Arriba, arriba. Más arriba. Ya se pueden ustedes imaginar en casa. Y otra vez, súper golpe. Duro, duro. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos. Duro, 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 Sandra. Eso, dale, dale, dale. Duro, duro. Golpea duro. Como si tuvieras a alguien que te cae mal ahí. Dale, dale, duro. Eso. Chinita. Muy bien. Muchas, muchas gracias. El tiempo se nos va volando. Nosotros semana a semana les estamos entregando ejercicios. Para que ustedes vayan aumentando el nivel y el nivel de exigencia se lo tienen que medir los propios ejercitantes allá en casa. Regálanos tus redes virtuales para estar muy pendientes también de todas las rutinas que nos regalas. Me pueden encontrar en Instagram como Gina Romero Trainer, igual en Facebook, mi número celular, 321-468-2135. Me escriben por WhatsApp y estaré respondiéndoles para trabajar con ustedes. Me encanta, Chinita. Muchas gracias. Me dejaste exhausta. Ya saben, ustedes activos y en movimiento. Pongámonos en forma, chicos. Gracias. Gracias.